Macabro hallazgo en Cuenca, provincia de la Azuay. Dos personas fueron encontradas sin vida en el interior de una vivienda. La policía está investigando el doble crimen de un hombre y una adolescente. Ambos estaban degollados y semidesnudos. Nuevamente en la ciudad de Cuenca es noticia la muerte de dos personas. Un mayor y una menor de edad que fueron encontrados sin vida en un domicilio ubicado en el sector de Bahuanchi de la capital Azuaya. Dos cadáveres, uno de sexo masculino de 32 años y de la menor de 14 años. La inspección hecha por los agentes a los cuerpos de las víctimas determinó la causa de la muerte. Degollamiento en la región superhéroidea de cada uno de los ciudadanos y de la menor de edad. Las dos personas fueron encontradas semidesnudas en el primer piso donde se dio la escena del crimen. Se encontraba semidesnuda desde la cintura hacia abajo. El ciudadano masculino sí, estuvo desnudo, inclusive, bueno, tenía puesto las medias. La policía descartó que el móvil haya sido el robo, puesto que en la casa todos los artículos estaban en orden e incluso una laptop estaba encendida. La casa está completamente ordenada, inclusive, vuelvo y repito, se encontró una laptop abierta en la cual una de estas personas se encontraba chateando a través del Facebook. El jefe policial también dijo que la escena fue modificada. Uno de los cuerpos fue victimado en un lugar específico de la casa y fue arrastrado hacia la cocina. Y que para ingresar a la urbanización hay que anotarse con el guardia. Una urbanización privada en que cualquier persona no puede ingresar. Tienen que hacerse anotar ante el guardia que se encuentra en la garita. La policía espera el resultado de la autosia. Además, manejan varias hipótesis de este hecho donde nadie vio ni sabe nada. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias!